Y gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Y ahora pasamos al encuentro de los tótems. Para este tendréis que dividiros en tres equipos, y creo que la mejor forma de explicarlo primero va a ser a través de un mapa. Después vais a ver exactamente lo mismo que he explicado, pero en ejemplo y creo que así quedará claro para todo el equipo. Ahora mismo vendríamos a estar aquí, donde hemos puesto la bandera, ¿vale? Aquí entramos y nos dividimos en tres equipos. Uno se quedará en el centro a limpiar. Tiene que limpiar enemigos que aparecen por este lado, ¿vale? Aparecen de todo, ¿vale? Incluyendo caballeros, que es mejor limpiar cuanto antes para que no molesten a los otros dos equipos. Lo importante también es que se se ocupen de unas magas que aparecen aquí arriba, izquierda y derecha. Una vez maten a las magas, saldrán un par de caballeros también en el mismo lugar, una vez matéis las magas, izquierda y derecha. Y al matar los caballeros estos, soltarán un orbe especial, ¿vale? Un ítem especial, con el que le podréis quitar la aura a los otros equipos. Ahora os explico, ¿vale? Pero ese es el trabajo del equipo central. El de los equipos laterales, vamos a tomar por ejemplo la izquierda. Tendrán que tomar un papel distinto. Habrá un corredor principal al principio, ¿vale? Y luego se rotarán los trabajos. Entonces, digamos que soy el corredor. Vengo aquí, que es donde está el primer aura, recojo la aura y me dirijo al tótem. El aura tiene que estar en el tótem y si pasan creo que 10 segundos, puede que un poco menos, básicamente todos mueren. Así que el aura tiene que permanecer en el tótem. Mientras tienes el aura y estás en el tótem, puedes matar enemigos y obtener poder de la cantamuerte. Ese poder, luego podrás llevarlo al centro y depositarlo para abrir la puerta, que es nuestro objetivo. Entonces, ahora lo veréis todo en gameplay, como os digo, pero entonces, digamos que ya obtenéis X. Ponle que 7 poder de cantamuerte, por ejemplo. Pero, si os está acabando el tiempo del aura, que tiene un tiempo. Vuestro compañero debe estar preparado para coger el quitaauras, el orbe que os he dicho que suelta el caballero, bajar con él y quitaros el aura. De modo que si empieza el encuentro, el aura está haciendo el trabajo que os he explicado, el otro ya tiene que haber cogido el quitaauras, el orbe este, bajar cuanto antes y estar preparado aquí para quitarle el aura antes de que pase el tiempo. Podéis organizaros, coordinaros si queréis y decir, espérate unos segundos y me la quitas ahora, para aprovechar y conseguir más poder de cantamuerte, pero si no queréis apurar, pues simplemente vais rotando así. Una vez que tiene el quitaauras, pues te la quita, él se queda aquí haciendo lo mismo, recogiendo poder de cantamuerte y el que tenía el aura anteriormente, que tiene el poder ahora, pues se dirige a la placa del centro y lo inserta. Así eventualmente. Una vez lo haya insertado, lógicamente tiene que ir directamente a por el caballero, a por el quitaauras que suelta y ir a quitarle el aura a su compañero. Su compañero hará lo mismo y así tenéis que rotar constantemente hasta que se abra la puerta. Es un encuentro sencillísimo que se termina en menos de seis minutos. Literal, porque si no se termina en seis minutos morirás. Entonces, acabo de recoger el aura. Como veis, abajo a la izquierda tengo marca de la deshiladora. Tiene 30 segundos de límite, ¿vale? Y si se acaba, muero. Como veis, el tótem se estaba poniendo rojo porque mi compañero cogió el aura antes de tiempo, ¿vale? Y estaba a punto de llegar, ¿vale? Estamos a punto de perder, pero bueno, tenéis que estar al lado. Entonces, ahí veis como recojo poder de la cantamuerte. Tengo ya por 9. Allá abajo a la izquierda podéis verlo. Y vienen Mithos a quitarme el escudo, ¿vale? A quitarme el aura. Cambiamos de trabajo, ¿vale? Me quita el aura. Abajo a la izquierda podéis verlo. Y yo me voy con esos por 9 de poder de la cantamuerte a la placa central. Como veis, el equipo de centro está dedicándose a limpiar todo lo que puede, sobre todo centrándose en las magas y en los caballeros que spawnean luego para que luego los corredores puedan ir sin problemas a por el quitauras. Ahí tenéis el quitauras. Así lo llamo yo, ¿vale? Por ponerle una palabra directamente y etiquetarlo de algún modo. Como veis, se llama reclamador de la marca, ¿vale? Ahora puedo ir a Mithos y quitársela. Para quitársela, como veis, tenéis que pulsar el botón de acción, ya sea PC, ¿no? Pulsáis la E, lo que sea. Y le quitáis el aura. Y cambiáis de trabajo, ¿vale? Ahora yo estoy haciendo exactamente lo mismo de antes, recogiendo poder de la cantamuerte junto al tótem, ¿vale? Y, de nuevo, esto es repetir constantemente, menos de 6 minutos, ya lo tenéis completado. Un detalle importante es que aparece un ogro imparable de vez en cuando. A este lo podéis estonear, lógicamente, con los modificadores de imparable, ¿vale? En ese caso se tienen que ocupar los del centro. Ellos deberían tener algún modificador para estonearlo y que los corredores no tengan que preocuparse de eso. Y ahí lo veis, encuentro completado. Dicho eso, espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Preparaos para el resto de guías. Quizás las he subido todas de golpe, así que igual ya las tenéis. No hace falta que os preparéis ir por ellas. De cualquier modo, espero que os haya gustado, os haya servido de ayuda. Ahora en este gameplay, por cierto, estaba mostrando uno de los símbolos que hay para abrir el cofre final de Oryx. Si no habéis visto ese vídeo, ya os he subido un vídeo mostrando la localización de los 9 y explicando cómo funciona exactamente. Pero ya, sin más relación, bendiciones. De a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. 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 Adiós.